Y aquí en este camino llevamos dos minutos y nos está rindiendo, vean esta hermosa moneda de... Hola amigos, hoy estoy grabando de una manera diferente, vamos a empezar la jornada del día de hoy. Y nos encontramos por acá, en tierra lejana, donde se ven por allá unos caminos antiguos. Aquí había una casa antigua también, donde posiblemente podamos tener buenos hallazgos. Vamos a trabajar en aquel sector, en este también. Por ahí tenemos un Garrett Ace 400 de mi amigo, por allá está mi otro compañero, con un Garrett AT Max. Estamos listos para empezar y yo voy a trabajar con el Garrett Apex. Lo primero es encenderlos, me alejo de ellos, me vengo para acá lejitos. Vamos a seleccionar el modo, bueno ya lo tenemos ahí, aunque podemos utilizar el modo monedas o el modo joyería. Este me gusta más, vamos a utilizar el modo joyería. Vamos a subirle a la sensibilidad un poquito. Listo, voy a dejarla ahí. Vamos a bajarle al volumen para que no haga mucho ruido. Vamos a bajarle al volumen del hierro. Frecuencia. Voy a utilizar 10 para que tengamos una buena profundidad con monedas. El canal 3 está bien, estable. Ya, listos. Comenzamos amigos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. No olviden seguirnos en Facebook y en Instagram también, Detectores Antioquia. Hacer comentarios, si quieren el buzo oficial y exclusivo de Detectores Antioquia, lo pueden comprar. Ahí les dejo el número de teléfono donde se pueden comunicar con nosotros. Y recuerden que solo en División Colombia podrán encontrar la mejor asesoría y los mejores detectores de metales con un experto que te va a enseñar a manejar el detector que compres. Así que muchas gracias y comenzamos. Amigos, mi primer hallazgo del día es esta belleza. Posiblemente sea de algún utensilio, cuchara o algo así por el estilo, mírenlo. Excelente. Esto es de... Parece que es como de aluminio. No sé, ahorita lo limpiamos bien y lo miramos. Continuamos. Bueno amigos, aquí tengo una señal. Me gusta. Estable. Miren su numeración. Ahí es. Correcto. Vamos ahí. Hoy estamos estrenando un arnés para poner la GoPro. Antes me la ponía acá en el pecho. Ahora ya la tenemos acá en el hombro. Está un poquito inestable, pero... Pero sirve. Oigan ese buen tonito ahí. Vamos a ver qué encontramos ahí. Miren ese cambio de color en la tierra. Obsérvenlo ahí. Vamos a ver. Ah. Vean, las ilusionadoras. Este es de aluminio. Pero excelente, está bien. Eso es como una zona de basura en este lado, pero... Nos indica entonces que... Aquí sí estamos cerca donde estuvo la casa. Continuamos. Miren esta, muchachos. Aquí a simple vista uno... Uno con esta se ilusiona, véanla. Mirad, uy, eso es de oro porque mírenla como se ve bonita. Bueno, desafortunadamente es... Esas tapas de... De guaro antiguas, pero... Tiene un hueco aquí. Hay dos posibilidades. Que le hicieron el hueco por dañarla o que la utilizaban. Para... Para lo que llamamos aquí en Colombia un mechón. Que cogían y... En la botella de vidrio echaban petróleo y aquí sacaban una tira de algodón. Y lo prendían y con eso hacían iluminación en sus casas en aquella época. Excelente. Continuamos. Una bola de hierro. Amigos, miren lo que acaba de encontrar. Mi compañero Diego, esta belleza. Esto es... Vean. Y parece de... Parece que es de hierro, pero no sabemos exactamente qué es. ¿Ustedes qué creen que sea? Por favor, si alguno sabe, ahí en los comentarios nos dice o... O nos puede escribir ahí al número de WhatsApp para que nos mande de pronto una fotico para tratar de identificarlo. Está excelente. Yo creo que aquí tiene un hueco, sí. Entonces puede ser como el eslabón de algo. No sé si sea el diente de una retroexcavadora. No sé. Ahí colabórenos, por favor, en los comentarios. Bueno, aquí nuestro amigo Jorge se acaba de encontrar un cartucho de... de revólver posiblemente con su Garrett Ace 400. Compró el Garrett Ace 400. Nos compró el Garrett Ace 400. Y aquí vinimos a detectar con él y enseñarle a manejar el equipo para que logre tener muy buenos resultados. Excedente este casquillo. Su primer hallazgo el día de hoy interesante y continuamos. Bueno, miren aquí donde estamos en este lugar. Observen todo esto. Esto debe tener una antigüedad de más de 100 años, por lo que estos son los pinos y esto acá eran unas huertas, entonces no era posible que sembraran las huertas a la sombra del pino. Entonces tenía que ser años antes. Uf, por ahí unos 50 o 100. No, yo creo que más de 100. Más o menos. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a buscar aquí a ver de pronto qué habrán dejado perder. Porque arriba de la casa solo hay mucha chatarra. Ya hemos encontrado muchas tapas de guaro. Solo bebían guaro y ya. Entonces vamos a buscar aquí a ver qué encontramos. Continuamos. Amigos, siempre es recomendable que detecten en estos lugares. Aquí pasa del detector muy bien, con bastante malicia, porque quizá puede haber alguna cosa aquí. Uno no sabe. Pronto en la antigüedad alguien, como punto de referencia, toma el camino cerca de un árbol. Dice cerca de un árbol, en el camino. Ahí enterré unas monedas. Puede pasar. De todas maneras hay que buscarlas, amigos. No descarten ningún sitio. Así que miren este otro camino y vamos a revisarlo. Tanto este borde como el fondo y el otro borde del lado izquierdo. Continuamos. Amigo Diego acaba de encontrar media moto. Les vamos a mostrar dónde se ganó media moto. Miren, en las tapas de flash, creo que anteriores al 90, había una cierta promoción en la que las tapas estaban premiadas. Y vean lo que dice aquí. Mitad moto. Vean. Entonces se encontró media moto. Le falta el otro pedazo. Falta el otro pedazo para decir que se ganó la otra parte de la moto. Excelente. Vamos a continuar con nuestra media moto. Seguimos. Bueno, y resulta que cuando uno ve eso ahí, uno piensa que es oro. Pero saquenla y vean lo que es. Es una ilusionadora. Marca registrada, como digo yo, las infaltables. Las tapitas de aluminio. Estas de Guaro. Guaro se le denomina al aguardiente antioqueño. Al aguardiente antioqueño. Muy rico, por cierto. Ahí, publicidad política no pagada. Miren, la FLA. Fábrica de licores de Antioquia. No son familia mía porque el canal se llama Detectores Antioquia. No, tranquilos. Seguimos. Amigos, miren esta belleza de carrito que me acabo de encontrar aquí. No sé qué modelo será. Pero de qué es viejo el viejo. Esto tiene 50 años más o menos. Aunque este carrito no creo que tenga 50 años. Quizá unos 20 o 30. Pero valdría la pena pegarle una restauradita. Lavarlo bien, limpiarlo y dejarlo como piezas de colección. Excelente. Continuamos amigos. Ya se suscribieron al canal y activaron la campanita de notificaciones. Si no lo han hecho, háganlo ahora. Gracias. Bueno amigos, aquí en este camino llevamos dos minutos y nos está rindiendo. Vean esta hermosa moneda de 5 pesos. No alcanzo a ver la fecha ahí, pero bien. Tuvimos buen hallazgo ahí hoy. Y vamos a continuar en este camino. Llegamos tarde aquí, pero aquí hay más cosas. Seguimos. Recuerden siempre tapar sus huecos para no perturbar de pronto a los que pasen por este lugar. Aquí en este camino hay más cosas. Aquí en este camino antiguo. Miren, esto parece de un reloj. Sí señor. Esto parece de un reloj. Mírenlo ahí. Es lástima que no nos queda sino eso. Trataré de analizar, de preguntar la marca del reloj, pero parece que es de esos relojes antiguos automáticos. Porque miren que aquí viene el sistema como en espiral que me hace la carga, la carga del mecanismo. Excelente. Bueno mis amigos, no me van a creer lo que acabamos de encontrar aquí, pero miren esta belleza. Mirenla, esta es de Liberty One Dime de 2010. 2010, pero qué curiosidad encontrarla ahí, miren. Excelente, seguimos. Ahí nuestro amigo Diego había encontrado algo y lo ha dejado perder. Por ahí está. ¿Un anillo de oro o qué? Acá muy bien. ¿Sí? No, el guaro no es. Eso es de las tapas de guaro. Sí o qué? Las que no han de faltar. Excelente, aquí con el garre de Apex. ¿Qué tal te ha parecido el Apex? Belleza. Belleza, sí señor. Belleza quiere decir bueno. Y bueno es recomendable. Publicidad política no pagada. Ahí debajo está. Ahí debajo, hágale. Eso. Parece que está muy bacacito ese equipito. Sí, a mí me gusta mucho por liviano. Livianito y preciso. Se hace para la costa, lleva su facilito en un avión, en lo que sea. Miren aquí esta moneda de 50 pesos. Desconozco la fecha porque no se alcanza a ver bien ahí, pero ahí en ese huequito con el fabuloso, maravilloso, imbatible, garre de Apex. Un poco liviano, de buena autonomía. A veces genera un poco de inestabilidad, pero por la presencia de redes eléctricas cercanas. Vean por allá. Miren allá, miren allá. Entonces eso hace que se vuelva un poquito inestable. Pero cuando encuentro una moneda o algún objeto metálico, preciso. Bueno, ya estamos con poca luz y encontramos este botón. Sí, este botón trataremos de limpiarlo a ver si miramos de qué se trata. Alguna marca o algo. Se cayó. Lo hemos botado. Chavalillos, miren aquí estos muchachos. Excelente, excelente. Felicitaciones a mi amigo Diego que por primera vez utiliza el garre Apex. ¿Le ha gustado? Buen equipito. Me emociona a ver. Seguimos. Bueno amigos, llegamos al final de la detección del día de hoy por acá en Warne, Antioquia. Y esto fue lo que encontramos. Nuestro cliente y amigo Jorge se encontró estas bellezas que hay por aquí. Vean, la tapa de oro. No mentira, esto es una tapa de aguardiente antioqueño. Vean, aquí no llenan de ilusión porque se ven doraditas. Pero al final es una desilusión total porque son de aluminio. Herraduras que indican la presencia de pronto de algún sitio de paso o quizá algún corral o algo así. Una tapa vieja de cerveza posiblemente. Esto parece como un vasito donde hacían helado o tal vez como la parte final de un bombillo. No estoy seguro, pero está grandecito. Acá tenemos una lámina de hierro. Algo interesante que logro recuperar es esta cuchara de cobre. Esta cuchara de cobre. Las cucharas de cobre son viejitas. Son normalmente de la década del 50 o anteriores. Porque después ya vinieron de acero inoxidable o de aluminio. Miren esta belleza. Vamos aquí a lo que encontré yo. Bueno, aquí el pequeño aporte de nuestro amigo Diego es la media moto. Mitad moto, veanla ahí. De aguardiente antioqueño. Las infaltables de aluminio que siempre tienen que estar presentes en cada salida. Estos tubos de crema dental. Que hijo de madre si le dan a uno buenas señales, vean. Pero de todas maneras, si discriminamos esto, perdemos objetos valiosos. Y al final, en el camino encontramos estas monedas. Pero bueno, antes de terminar ahí con las monedas, este carrito. Lo lavaré bien, lo limpiaré para mirar marca y fecha posiblemente si está por ahí. Y las moneditas del día de hoy son estas tres. La moneda estadounidense. Bonita del 2010. La moneda de 50 pesos. Y la moneda de 5 pesos ahí en ese sitio. Ah, y también faltaba esto. Es como la parte de abajo de un reloj. Yo creo que sí, miren esa forma. O ustedes qué dicen. Si alguno sabe, ahí en los comentarios nos puede dejar más o menos la idea de qué se puede tratar este objetivo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones. Y también seguir todas las redes sociales de nuestro patrocinador División Colombia. Ahí, al final del video encontrarán el número de teléfono, los números de contacto, para que puedan llamar y pedir todos sus detectores. Recuerden, solo nosotros les damos asesoría técnica personalizada con un verdadero experto en detección. Saludo a todos. Saludo a todos. Saludo a todos.